El primer término de una progresión es 17 y el quinto es 20, digo, el quinto es 9. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo saco yo la fórmula de I? Aquí he puesto S, no sé por qué he puesto S, sería A. ¿Cómo saco la diferencia? Yo lo saco muy fácil, pues digo, 17, aquí tiene que haber un número, aquí tiene que haber otro, A1, A2, A3, A4 y A5, y aquí tiene que haber otro. Bueno, entonces que, si este es 9, ¿cuánto tiene que vale cada salto? 1, con 1 no llego, con 2, 17, 15, 13, 11, 9, con 2 llego, la diferencia tiene que ser menos 2. ¿Cómo? A ver, ¿cuánto tengo que ir restando para que me dé 9? Aquí, tengo que ir restando 2. ¿Qué pone A la fórmula de S, N? A ver, la fórmula de A5. Esta es la fórmula de antes. ¿Pero no me entiendes? A S o A5. A 5. Bueno, pues esto no vale hacerlo así, pensando. ¿Por qué? Porque no vale, porque hay que hacer la fórmula. No, no vale. No, menos 2. Vamos a ver. ¿Cómo sería la fórmula? AN sería el primer término, que es 17, más N menos 1, por la diferencia. Es que la diferencia no la sé, pero la puedo sacar, muy fácilmente. A 5 sería 17, más 4, por la diferencia. ¿Sí o no? Y A 5 me dicen cuánto vale. Vale 9. ¿Y ahora qué hago? Tengo que despejar la D. Paso el 17 restando. En, nada, esto es una ecuación de primer grado. He pasado el 17 restando, me queda menos 8, y ahora paso el 4 dividiendo. O sea que la diferencia es menos 2, que es lo que yo he deducido antes de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!